Yo era tan feliz y no lo sabía Hasta que te fuiste así de mi vida Ahora me la paso bebiendo todos los días Ahorita me mato Desde que te fuiste estoy mal Hago lo que sea pa' poder olvidar Pero no lo logro Dañé lo que teníamos nosotros Desde que te fuiste estoy mal Hago lo que sea pa' poder olvidar Pero no lo logro Dañé lo que teníamos nosotros Mi corazón se rompió Mi día soleado se nubló Pensando en que te hice yo Que fue el que lo provocó Sueño todos los días contigo Que tú vuelvas a estar conmigo Cuando Jason se levanta Siente que tú le haces falta Mi vida perdió el sentido Si no la vivo contigo Ya ni siquiera sonrío Porque tú eras el motivo No la pases feliz Porque si bebo las botellas Porque si bebo las botellas Ya yo hablo de ti Desde que te fuiste estoy mal Hago lo que sea pa' poder olvidar Pero no lo logro Dañé lo que teníamos nosotros Desde que te fuiste estoy mal Hago lo que sea pa' poder olvidar Pero no lo logro Dañé lo que teníamos nosotros Te fuiste estar conmigo Más ahí Fue esto Que te fuiste Te fuiste ¡Fue este video ¡Suscríbete al canal!